Unitel, con el auspicio de AXEFUSION, Pepsoden Nueva Fórmula, Vela, Nescafé y Móvil, presenta Siente el ritmo en tu corazón, con energía de ciberes Siente el ritmo en tu corazón, con energía de ciberes Dale nena Mira cuando baila, baila Florencia, dice una señora que ha perdido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia Dale nena, dale nena, dale nena Mayonesa, ella se bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto Bienvenida a toda la gente, este es el último programa Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, pero con el dato recuerdo de que la hemos pasado muy, pero muy bien ¿Sí o no? Pablito, ¿cómo estás? Sinceramente, muy bien También Estos hombres se enloquecieron en Arica Le han dado una despedida noche que ustedes ni se imaginan Bueno, ya más adelante, vamos a ir a hablar Hoy vamos a hacer un recuento de todos los lugares turísticos que se encuentran aquí en Arica Como el último programa, vamos a estar en el Cerro Morro Vamos a estar en Las Momias Un lugar que se llama La Momia La Zapa Y precisamente hoy nos encontramos en un hotel que se llama Azapa ¿Pueden explicarle a la gente? Es un hotel que ustedes pueden ver que pertenece a una importantísima cadena en todo lo que es esta región del país Tienen una hermosa piscina, un ingreso con una hermosa vegetación La gente se atendía Hay clases de aeróbicos Todas las comidas Ustedes pueden pedir que quieran pasarla, pero de película Un gran clima espectacular, está ubicado en un lugar realmente estratégico aquí en Arica para pasarla de película Y la gente que por ahí decía, no va a haber playa Mentira, sí, el último programa va a haber playa ¿Y saben quién va a ser el terror de la playa? Dani va a estar en el último programa de la playa Están allá conversando con la gente Y obviamente la vamos a pasar Todavía hay mucho más por delante Mucho más por mostrar en este último pero último programa Antes me dejan un momentito, quiero agradecer a la gente de Asterisco Que me ha brindado todo lo que es la ropa para poder lucir todo este mes Este es un pescadero de una lucita blanca que está muy de moda Y además colores impresionantes en todo lo que es bikini, colores amarillos Colores súper pero súper veraniegos Y para la gente que quiera adquirir estos bikinis Les cuento que pronto van a estar aquí en Arica, también en Iquique En la ciudad de Santa Cruz se encuentran en el Shopping Bolívar En el primer nivel, número 105 Y en la ciudad de Cochabamba se encuentran en la Torre Sofer Así que las personas que quieran lucir en este verano Pero así, de primera, no la piensen, solamente Asterisco ¿Ya? No puedo hablar Vamos a algo de música, ¿no Dani? Algo de música La música no se puede perder en el programa Para eso estamos Vamos a continuar con mucho más y aquí viene el primer video para todos ustedes Continuamos con Bueno, un saludo a toda la gente de Bolivia Y que pucha que vengan acá a la playa, que es súper rica Bueno, yo lo invito Que vengan todos los bolivianos aquí a Arica Para que disfruten las playas Para que estén aquí en este verano 2002 Ya que pronto se inicie Bienvenido aquí en el Hotel Azapa Y bienvenida, ¿cuál es tu nombre? María Yo soy Claudia ¿Mariela, Claudia? ¿Pablo? ¿Pablo es Pabla? Bienvenida acá Cuéntenme de qué se trata todo esto ¿Qué nos van a presentar? Bueno, ahora la rutina que nosotros vamos a presentar Es una rutina muy conocida acá en Chile Que se baila en todo Chile prácticamente Está como súper de moda Que es una música brasileña Con una coreografía pero súper sencilla Y bueno, lo general, lo bueno de esto es que todos los niños lo valen, los adultos Es como el boom Ustedes están aquí para enseñarle a la gente Les enseñan un poco de la colorabilidad Un poco de entretener Exacto Claro, prácticamente lo que nosotros hacemos como equipo Estamos entreteniendo a la gente Haciendo fiestas en la piscina, juegos Y un millón de cosas, ¿te fijas? Entonces aquí a la gente le gusta mucho venir al hotel Porque en realidad es como entretenido pasar el día Que bueno, muchísimas felicidades Pero hay que mostrarlo Sí, hay que mostrarlo Así que vamos a poner la música Vamos a escuchar este tema Y a la vez Verla que también es un tema que se está escuchando Desde la yo se testigo Se está escuchando pero mucho Senta aquí con su pendiente Voy a te pegar en el colo Y hacer mucho cariño Quiero un rala quente Para de satisfazer Escucha el refrón Es como el que voy a hacer Vem, vem Chuchuca Vem aquí para su tigrón Voy a te jugar en la cama Y te dar mucha presión Vem, chuchuca Vem aquí para su tigrón Voy a te jugar en la cama Y te dar mucha presión Vem, chuchuca lindo Senta aquí con su pendiente Voy a te pegar en el colo Y hacer mucho cariño Quiero un rala quente Para de satisfazer Escucha el refrón Es como el que voy a hacer Vem, vem Vem, chuchuca Vem aquí para su tigrón Voy a te jugar en la cama Y te dar mucha presión Vem, chuchuca Vem aquí para su tigrón Voy a te jugar en la cama Y te dar mucha presión Vem, chuchuca lindo Ven aquí para su tigrón Vem, chuchuca lindo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenísimo a los chicos de Azapaí! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muchas gracias a todos los chicos de Azapaí! ¿Sabes que Bonita te cansaste? ¡Bastante! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Un saludito a Bolivia! ¡Un saludito a Bolivia! ¡Un saludito a Bolivia! Un saludito a Bolivia y los esperamos este verano para que vengan a compartir con nosotros y a pasarlo súper bien acá en el Hotel Azapaí ¡En la piscina! 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 ¡Aquí está mientras descansamos! Ahora estamos en el centro y estamos con personas que nos hemos encontrado por acá y parece muy interesante. Él, por ejemplo, conoce Santa Cruz. Dice que conoce mucha gente y quería mandar un saludo allá. Sí, quería mandar un saludo a una señora que se llama Sonia Lauch. Quiero decirle que estoy muy bien y me alegro de haber conocido Bolivia. También conozco, aparte de Santa Cruz, Beni, Trinidad. ¿Es la misma, cierto? Claro, pero usted es de Erika. Santiago. También conozco Coyabamba, La Paz. Bueno, conozco seis ciudades de Bolivia y es muy bonito. Especialmente esta aquí la mosca lorosa que se parece a esta. Es más selva y muchos mosquitos. Y es bonito. Y aquí las dos chicas, ¿tu nombre? Karina. ¿Tu nombre? Francisca. Karina y Francisca, que son Scouts, que sabemos que es una institución mundial y están en todos lados. ¿Por qué nos explican un poco qué hacen los Scouts aquí? Sí. Acá en Chile ayudamos a la gente. Nos enseñan nudos, construcciones y sobrevivir. Nos juntamos, hacemos campañas para los demás y estamos siempre listos nosotros. Bueno, eso sí. Siempre es bueno conocer un poco a la gente. Volvemos con ustedes, Pablo, Vane, y yo me quedo acá a charlar un poco con ustedes también. ¡Chao! 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 Lo vemos, N trig��uanas! Unitel. Con el auspicio de.. AXE Fusion, Pep Soden nueva fórmula. Vela, Nescafe y móvil. Presenta. Siente el ritmo en tu corazón Con energía de ciberes Siente el ritmo en tu corazón De ciberes